Bien, vamos con un tema un tanto picante Yo venía escuchando hace un tiempito Ah, no un tiempito, hace un... Bueno, no sé Tres, cuatro años Yo escuché de estas cosas No le di mucha bola, no le presté mucha atención Porque me pareció Me pareció algo Superfluo, sin peso Sin ningún tipo de seriedad No me pareció que tenía ningún tipo de confiabilidad, de validez Me pareció más que todo un tema New Age Y entonces no le di bola porque Está reñido, todo lo que es New Age está reñido con el mensaje de Jesucristo Pero últimamente empecé a escuchar con más Con más firmeza El mensaje del Evangelio de Santo Tomás Del Evangelio de Tomás Entonces yo dije, Evangelio de Tomás Y son solamente cuatro Evangelios Lucas, Marco, Juan Y Mateo No hay más Son solamente cuatro Evangelios Son los cuatro Evangelios canónicos Pero de repente me di cuenta que muchos científicos Muchos scholars Que no son otra cosa que investigadores De las grandes universidades Sobre todo americanas, inglesas, europeas Venían investigando a propósito de este tema Y resulta que en el año 45 se descubrieron en la ciudad de Najamaní En Egipto Se descubrieron trece coxis Que no son otra cosa que trece textos Escritos en cópticos, en lengua cóptica Que no son otra cosa que la lengua antigua de los egipcios Antes de que sean conquistados por los musulmanes Por los árabes En siglo VII, siglo VIII Después de Cristo Entonces todo esto me empezó a llamar mucho la atención Evangelio de Santo Tomás Evangelio de Santo Tomás ¿Qué cosa es eso, loco? ¿Con qué se come? Pero empecé a ver a mucha gente hablando a propósito de este tema El Evangelio de Santo Tomás Y entonces dije Yo la tengo clara, ¿no? Son cuatro evangelios Y es la palabra de Jesucristo Y Jesús dice Nadie puede añadir, nadie puede quitar Al final casi, en el Apocalipsis Y el que se le ocurra hacerlo Será maldecido De modo que Yo con esa claridad, loco Todas estas cosas no me mueven un solo pelo Entonces, yo que estoy seguro que voy a ir al infierno Porque conozco los evangelios Yo sé que voy al infierno Yo sé que finalmente ese es mi destino Casualmente porque conozco los evangelios Por esa misma razón Sin embargo, tengo la capacidad académica Académica, intelectual ¿Ok? Para entender De qué se trataría este evangelio Que yo considero que es un evangelio gnóstico Para ustedes, para los que no entienden Lo que es el gnosticismo No es otra cosa que una fusión Entre la filosofía y la religión Vernacular de una determinada área De una determinada zona Este Con el propósito De entenderlo a partir de la religión ¿Ok? De la religión Este Un fenómeno que daría cuenta de un dios De un dios Este dios Generalmente en el gnosticismo O le falta algo O tiene algunas falencias O es un dios malo ¿Ok? Ese es el gnosticismo ¿Ok? El gnosticismo da cuenta de estos eventos De estos sucesos Y a partir de ahí El ahora constructos teóricos Que por supuesto Para la ciencia Para nosotros Los sujetos del mundo occidental Necesitamos de un grado de confiabilidad Y no les damos validez Como ciencia ¿Ok? El evangelio de santo Tomás Corresponde a este A este tipo de constructo Que no es otra cosa Que el gnosticismo Para mí Esa es mi forma De ver las cosas Hay muchos que piensan Que se trataría Del quinto evangelio Está bien Cada uno tiene derecho A pensar lo que crea Conveniente ¿Ok? Pero no le demos más vueltas Finalmente Un gran investigador Este Danés Tuvo la oportunidad De viajar a Egipto Este Con muchos problemas Hubieron muchas Muchas trifulcas Muchas reyertas En Egipto En el año 52 Le fue muy difícil A este señor Tener acceso A la iglesia cóptica A un museo cóptico Donde estaban Estos Este Trece Este Coxis Este Donde se encontraba Casualmente Curiosamente Entre el evangelio De Juan Y otros evangelios El evangelio De Tomás ¿Ok? Ya para el año 63 Este evangelio Había sido Este Se habían tomado Se habían tomado fotografías Del evangelio Ya estaba en Europa Y ya había sido traducido ¿Ok? Se entiende Que habría Este Dataría del año 340 350 Más o menos De la era cristiana Pero se entiende Que también sería Una traducción Una traducción Del griego Al cóptico Y que la versión Original Que habría aparecido A principios Del 1900 Es decir A principios Del siglo XX Este Esa Esa versión griega Dataría De más o menos El año 125 Y estamos hablando Ya De la era cristiana De la era cristiana Donde se escribieron Los cuatro evangelios ¿Ok? Y entonces Aquí Aquí comienza Un poco Este La controversia Y la polémica De por qué Este quinto evangelio De Santo Tomás No ha sido incluido Dentro de los Cuatro evangelios Canónicos Del Nuevo Testamento Vamos directamente Al texto Yo voy a ir Exponiendo Y En la medida de lo posible Refutando Refutando Estos 114 dichos Dichos De Jesús ¿Ok? Que dan cuenta Del evangelio De Santo Tomás Comienza de esta manera Escuchen muy bien Porque es interesante Como comienza El evangelio De Santo Tomás ¿Ok? Estos son los dichos Secretos Que ha proclamado Jesús El viviente Y que anotó Dídimo Judas Tomás Dídimo Judas Tomás Aquí le dicen Yeshua No es otra cosa Que Jesús Dicho número uno Y Tomás ha dicho Quien encuentra La interpretación De estos dichos No saboreará No saboreará La muerte Esto puede guardar Un correlato Con los cuatro evangelios Cristianos ¿Ok? No vamos a refutarlo Vamos a dejarlo ahí Porque Jesús nos habla De la vida eterna Y en algún momento Dijo que Eventualmente Juan no moriría Los apóstoles Por supuesto Lo cuestionaron Y Jesús les dio Una respuesta Casi al aire De modo que Vamos a dejar El dicho uno Como válido ¿Ok? Como válido Dicho número dos Yeshua ha dicho Jesús ha dicho Que quien Busca No deje de buscar Hasta que encuentre Y cuando encuentre Se turbará Y cuando haya sido Turbado Se maravirá Se maravillará Y reinará Sobre la totalidad Y hallará El reposo Pasó la ambulancia Vamos a repetirlo otra vez Jesús ha dicho Dicho número dos Quien busca No deje de buscar Hasta que encuentre Y cuando encuentre Se turbará Hasta ahí Los cuatro evangelios No hay ningún problema Y cuando haya sido Turbado Se maravillará Y reinará Sobre la totalidad Y hallará Reposo Esto es incorrecto De acuerdo a los cuatro evangelios En los cuarenta días De Jesús en el desierto El demonio Lo lleva En un momento A una cúspide Y le dice Te ofrezco todo Si te postras Y meadoras Jesús Nunca Nunca Nos promete Jesús Nunca nos promete Que reinaremos Sobre la totalidad El segundo dicho Es incorrecto Jesús Promete Recompensas En el cielo No reinar Sobre una totalidad Ok Yo soy una persona Que entiende Mucho de geopolítica Es una pasión Para mí Este concepto Es incorrecto De acuerdo a los cuatro Evangelios Del Nuevo Testamento Vamos al dicho tres Yeshua ha dicho Jesús ha dicho Si aquellos Que os guían Os dijeran Ved El reino está en el cielo Entonces las aves Del cielo Os precederían Si os dijeran Está en el mar Entonces los peces del mar Os precederían Más bien El reino De Dios Está Adentro de vosotros Y está Fuera de vosotros Quienes llegan A conocerse A sí mismos Lo hallarán Y cuando lleguéis A conoceros A vosotros mismos Sabréis que sois Los hijos Del padre viviente Pero si no Os conocéis A vosotros mismos Sois empobrecidos Y sois La pobreza Este dicho Es incorrecto Y estamos ya En el tercero Recién estamos Comenzando Y en el tercero Ya es totalmente Incorrecto Ok La primera parte Sobre los peces Sobre las aves Estamos todos de acuerdo Eso puede ser Puede guardar un correlato Con los cuatro evangelios Ok Pero después dice Más bien El reino de Dios Está adentro de vosotros Y está fuera de vosotros En algún momento Cristo dijo El reino de Dios Ya está entre vosotros Está entre esta generación Sí lo dijo Pero dijo Para que Empezáramos a descubrir Los misterios Del reino de Dios Que no es otra cosa Que el mensaje De Cristo Que después Tiene cumplimiento En la vida eterna Ok Sin embargo Acá dice lo siguiente Quienes lleguen Quienes lleguen A conocerse A sí mismos Lo hallarán Y cuando lleguéis A conoceros A vosotros mismos Sabréis Que sois Los hijos Del padre viviente No Eso es incorrecto Eso es incorrecto Jesús dice En los cuatro evangelios Si me ves a mí Ves al padre Si ves las obras Que yo hago Entonces ves al padre Eso es lo que dice Jesús Jesús en ningún momento Le da crédito Al conocimiento Que podamos tener nosotros De nosotros mismos Jesús lo que hace Es enseñarnos Enseñarnos Como maestro Como rabino Como el hijo de Dios ¿Cuál es el tipo de vida Que debemos llevar Sobre todo A partir del perdón A terceras personas Y hasta dar la vida Por el prójimo Amar a Dios Sobre todas las cosas Y amar al prójimo Como a uno mismo En ningún momento Habla Del conocimiento De sí mismo Esto es Gnosticismo Esto es New Age Y ya estamos Recién en el tercer dicho Son 114 dichos Y estamos recién En el tercer ¿Ok? De modo que Eso es incorrecto Pero si os conocéis A vosotros mismos Pero si no os conocéis A vosotros mismos Sois empobrecidos Y sois la pobreza No La riqueza De la que habla Jesús Es en conocerle a Él Y a partir de conocerle a Él Nosotros Empezamos a conocer Las llaves del reino de Dios Eso es muy claro Esto es No es otra cosa Que el New Age ¿Ok? Vamos con el cuarto Yo sé que este versículo Este dicho tercero Va a ser muy discutido Vamos con el cuarto Yeshua ha dicho Jesús ha dicho La persona mayor En días No vacilará En preguntar a un infante De siete días Con respecto Al lugar de la vida Y vivirá Pues muchos que son primeros Serán los últimos Y los últimos primeros Y se convertirán En una sola unidad Hasta la parte Prefinal Está bien ¿Ok? La persona mayor En días No vacilará En preguntar a un infante De siete días Con respecto al lugar De la vida Y vivirá Muchos son los llamados Poco los escogidos Los primeros Serán postreros Los postreros Serán primeros Esto lo dijo Jesús No lo vamos a discutir Hasta ahí está bien ¿Ok? Puede haber una transpolación Pues muchos que son primeros Serán los últimos Y los últimos primeros Lo repite acá este Tomás Y se convertirán En una sola unidad Incorrecto 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 Jesús habla De una relación Personal con él A través de la oración A través de las alabanzas Cuando lleguemos al cielo O al infierno Tenemos que dar cuenta De nuestros actos Personales No de habernos Convertido en una unidad Con los otros seres humanos Y con la naturaleza ¿Ok? Nuestra responsabilidad Responde a una unicidad El Dasein Del que yo siempre hablo De Heidegger No a la fusión De unicidades En aras De formar Una unidad ¿Ok? Esto es incorrecto Vamos con el dicho Número 5 Yeshua Ha dicho Conoce lo que está Enfrente de tu rostro Y lo que se esconde De ti Se revelará Pues no hay nada Escondido Que no será revelado Y nada enterrado Que no será levantado Lo primero Es un poco Va no sé Medio ganuto Pero sin embargo Esto puede tener Si tiene un correlato Porque está escrito En los cuatro evangelios ¿Ok? El 5 lo vamos a dejar pasar ¿Ok? Lo vamos a dejar pasar Tiene sus cositas Pero lo vamos a dejar pasar Dicho número 6 Sus discípulos le preguntan Y le dicen ¿Cómo quieres que ayunemos? ¿Y cómo oraremos? ¿Y cómo daremos limosna? ¿Y cuál dieta mantendremos? Yeshua ha dicho No mintáis Y no practiquéis Lo que odiáis Porque todo se revela Delante del rostro del cielo Hasta ahí está bien Pues no hay nada Escondido Que no será revelado Y no hay nada oculto Que no quedará Sin ser descubierto Hasta ahí está bien Vamos a dejar El 6 como que está correcto Y habría forma De traspolarlo ¿Ok? Vamos con el dicho Número 7 Yeshua ha dicho Bendito sea el león Que el humano come Y el león se convertirá en humano Y maldito sea el humano A quien el león come Y el humano Se convertirá en león Cristo marca una distinción Estricta Estricta Entre los hombres Y los animales ¿Ok? Para eso hace uso Del burrito Para entrar a Jerusalén E incluso E incluso Genera toda una construcción En forma de historia De cómo Cómo uno de sus discípulos O una de las personas Que lo acompañaba Iba a dar cuenta De este burrito Y cómo lo iba a rescatar Y cuál iba a ser La exposición Y la aclaración Que le iba a dar A la persona dueña De este burrito Y para qué se necesitaba El burrito Jesús marcó una diferencia Entre los hombres Y los animales Y además habló De los pescados Y cómo los pecados Los pecados benefician La alimentación Del ser humano Incluso tomó Desayuno Con los apóstoles Después de haber resucitado Y los 153 peces Y las aves En sus parábolas Siempre marca un distingo Entre los hombres Y los animales De modo que Este texto Es incorrecto Y maldito sea el humano A quien el león come Y el humano Se convertirá en león Ni siquiera como metáfora sirve ¿Ok? De modo que El dicho número 7 Lo vamos a descartar No tiene asidero Dentro de los cuatro evangelios Vamos con el dicho número 8 Y él ha dicho El reino se asemeja A un pescador sabio Que echó su reta al mar La sacó del mar Llena de peces Entre ellos Descubrió un pez grande Y bueno Aquel pescador sabio Volvió a rajar Todos los peces al mar Escogió sin vacilar El pez grande Quien tiene oídos Para oír Oiga Esto guarda un correlato Siempre el que encuentra El secreto Del reino de Dios Hace una gran inversión Compre esa perla ¿Ok? Compre ese terreno ¿Ok? Para tener acceso Al reino de Dios Y empezar a vivir La vida cristiana Que corresponde En todo caso Esto lo vamos a dejar Como válido ¿Ok? Es gnóstico Pero vamos a dejarlo Como válido Como válido Dicho número 9 Yeshua ha dicho Es aquí Que el sembrador Salió Y tomó un puñado De semillas Esparció Así está escrito ¿Ok? No dice y esparció Simplemente dice esparció Algunos En verdad Cayeron En el camino Y vinieron los pájaros Las recogieron No dice y las recogieron Dice simplemente Las recogieron Otras cayeron Sobre la roca madre Y no arraigaron Abajo En el suelo Y no retoñaron Espigas hacia el cielo Es decir No crecieron Se ahogaron Y otras cayeron Entre las espinas Las cuales ahogaron Las semillas Y el gusano Se las comió Y otras cayeron En la tierra buena Y produjeron cosecha Buena hacia el cielo Rindió 60 por medida Y 120 por medida Este versículo Es totalmente correcto ¿Ok? Da cuenta De los cuatro evangelios Lo único que marca Un distingo Es en la numeración Al final Acá habla De medidas De a 60 Y de a 120 Nuestros cuatro evangelios Dan cuenta De medidas De a 30 De a 60 Y de a 100 ¿Ok? Este también puede ser Traspolado A los cuatro evangelios No hay ningún problema ¿Ok? Hasta ahí estamos de acuerdo Número 10 Dicho número 10 Yeshua ha dicho Jesús ha dicho Que pase este camión Camión menor Número 10 Yeshua ha dicho Jesús ha dicho He arrojado fuego Sobre el mundo Y aquí Lo estoy vigilando Hasta que arda En llamas Esto también puede ser Traspolado Es un poquito más fuerte De lo que Jesús dijo Pero puede ser Traspolado A los evangelios De Jesús Cuando Jesús dice Claramente Claramente Que él ha traído División Que él ha traído División Y no precisamente Armonía En los cuatro evangelios Cuando habla De que el madre La madre estará Contra el hijo Y contra la hija Y el hijo Contra el padre Y el padre Contra el hijo Lo podemos traspolar ¿Ok? No nos peleemos Lo podemos traspolar Dicho número 11 Yeshua ha dicho Jesús ha dicho Este cielo pasará Y pasará El que está más arriba Y los muertos No están vivos Y los vivos No morirán Y los vivos No morirán En los días Cuando comáis Los muertos Los transformaréis A la vida Cuando entréis En la luz ¿Qué haréis? En el día Cuando estabais juntos Os separasteis Mas cuando hayáis separado ¿Qué haréis? Ok Este está un poquito Más peleadudo ¿Ok? Yeshua ha dicho La primera parte Es todo pasará Menos mis palabras Mateo 24.35 ¿Ok? Eso no lo vamos a discutir Eso está bien Y los muertos No están vivos Y los vivos No morirán Ok La resurrección Hasta ahí estamos de acuerdo En los días Cuando comáis Los muertos Puede ser el apocalipsis No va a haber más alimentos La gente se empieza a comer La gente empieza a morir Y empieza a ser de alimentos Entonces Eso Eso No No Eso No es tan complicado ¿Ok? Y los muertos No están vivos Y no morirán En los días Cuando comáis Los muertos Los transformaréis A la vida Cuando entréis En la luz ¿Qué haréis? Y en el día Cuando estabais juntos Os separaréis Mas cuando os hayáis separado ¿Qué haréis? Cuando Esta parte Si me Se me complicó ¿Ok? Cuando entréis En la luz Bueno El paraíso ¿Qué haréis? En el día Cuando estabais juntos Os separasteis Mas cuando os hayáis separado ¿Qué haréis? Aquí voy a tener que volver, ¿ok? Lo tengo que aceptar Voy a tener que volver Voy a tener que volver Porque no tengo No tengo una ¿Verdad abrir la puerta? No, no hay problema Tranquilo Oh, muchas gracias Yo vivo al costado, por si acaso, ¿eh? ¿Cómo? Yo soy vecino al costado Ah, no, no, ningún problema Es que no tengo Para abrir el ¿Te estoy molestando? ¿Te estoy molestando? No, no, entonces me toca así No, no hay problema Dale, dale, dale Disculpen Yeshua ha dicho Yeshua ha dicho Oh, me perdí, me perdí Bueno, este dicho 11 Me parece que lo tengo que revisar Un poquito más, ¿ok? Sobre todo la segunda parte Cuando entréis en la luz ¿Qué haréis? En el día cuando estabais juntos Os separáis Más cuando os hayáis separado ¿Qué haréis? Ahí sí que me mató Me mató el Evangelio de Santo Tomás ahí Eso no lo puedo interpretar, ¿ok? Vamos con el dicho número 12 Los discípulos dicen A Yeshua A Jesús Sabemos que te separarás de nosotros ¿Quién será Rabí Sobre nosotros? ¿Quién será Rabino? ¿Quién será Maestro Sobre nosotros? Yeshua les ha dicho Jesús les ha dicho En el lugar donde habéis Venido Iréis a Jacob el justo Para el bien de quien Llegan a ser el cielo Y la tierra Yeshua les ha dicho En el lugar donde habéis venido Iréis a Jacob el justo Para el bien de quien De quienes llegan a ser El cielo y la tierra Ok, le está dando cuenta De que en todo caso Tienen que apelar Al antiguo testamento ¿Ok? Al antiguo testamento Abraham, Isaac y Jacob ¿Ok? Eso se interpreta Puede ser transpolado No hay ningún problema ¿Ok? No hay ningún problema Dicho número 13 Yeshua ha dicho A sus discípulos Comparadme con alguien Y decidme ¿A quién me asemejo? ¿Ok? Simón Pedro le dice Te asemejas A un ángel justo Simón Pedro Pedro el que llevó El evangelio a Roma Juan lo llevó A Constantinopla Y este Tomás Lo llevó a Egipto Y a la India Cosa curiosa ¿No? Simón Pedro le dice Te asemejas A un ángel justo Mateo le dice Te asemejas A un filósofo Del corazón Tomás le dice Maestro Mi boca es totalmente Incapaz de decir ¿A quién te asemejas? Yeshua Jesús dice No soy tu maestro Ojito, ojito Jesús siempre Se presenta como nuestro maestro No soy tu maestro Acá hay una enorme contradicción Ya que has bebido Parece que Tomás Había estado chupando Te has embriagado Del manantial burbujeante Que he repartido Al medirlo Y le lleva consigo Y se retira Y le dice tres palabras Ay Ars Ahí ¿Quién soy? Que significan ¿Quién soy? Cuando Tomás le dice Le repite Le dice que no tenía No tenía palabras Para decirle Quién era él Jesús lo toma En solitario Y lo lleva aparte Y le dice tres palabras Ahí Ash Ahí ¿Quién? Soy quien soy Bueno, está bien Yo soy el que soy I am who I am Está en la Biblia Está en el Antiguo Testamento Y está en el Nuevo Testamento Yo soy el Alfa y el Omega Yo soy el principio y el fin En el Apocalipsis ¿Ok? Eso está claro No hay ningún problema Ya cuando viene Tomás A sus camaradas Le preguntan ¿Qué dijo Yeshua? ¿Qué dijo Jesús? Tomás les dice Si os dijera Si os dijera una de las palabras Que me dijo Cogerías piedras para lapidarme Y fuego saldría de las piedras Para quemaros Y fuego saldría de las piedras Para quemaros Y fuego saldría de las piedras Y fuego saldría de las piedras Para quemaros No quiero ser larga Esta primera edición Vamos a dejarlo aquí En el dicho número 13 Vamos a pasar Vamos a continuar con el dicho número 14 En el próximo episodio Pero ya esto se puso Muy, muy, muy peleagudo ¿Por qué? ¿Por qué refuto de alguna manera Este dicho número 13? Porque por más que Jesús Eventualmente Sí Sí Le pregunta En el Antiguo Testamento Le pregunta A Pedro ¿Tú quién crees que soy? Y Pedro le dice Tú eres el Hijo de Dios O sea En algún momento Cristo sí le pregunta Por lo menos a uno de sus discípulos O a todos sus discípulos Y es Pedro el que responde Tú eres el Hijo de Dios Aquí también Jesús de alguna manera Les está preguntando De alguna manera Los está testeando Y hay dos respuestas Simón Pedro le dice Te asemejas a un ángel justo Mateo le dice Te asemejas a un filósofo del corazón Tomás le dice Maestro Mi boca es totalmente incapaz De decir a quién te asemejas Luego Este Jesús le dice No soy tu maestro Lo cual es totalmente incorrecto Jesús es nuestro maestro Porque rabino significa maestro Ok Este Y lleva consigo Se retira Y le dice tres palabras Y cuando Viene Tomás Sus camaradas Le preguntan Este ¿Qué te dijo Jesús? ¿Qué te dijo Yeshua? Tomás le dice Si os dijera siquiera Una de las palabras Que me dijo Cogerías piedras Para lapidarme Y fuego saldría De las piedras Para quemaros Ok No lo voy a refutar Lo voy a dejar Como que podría ser Traspolado Los cuatro Evangelios canónicos Ok Evangelios canónicos Porque fueron escritos A partir de testigos Vernaculares De la vida de Cristo Gente que vivió con Cristo Ok Gente que conoció a Cristo Por eso Que tenemos cuatro evangelios Ok Este evangelio Se quiere postular Como el quinto evangelio Pero ya estamos viendo Que hay cosas muy contradictorias Que Le quitan la inmanencia La inherencia A los cuatro evangelios Y al mensaje de Jesucristo Este no es el mensaje De Jesucristo Por lo menos Hasta el dicho 13 Ya continuamos En la siguiente edición En el siguiente episodio Con el dicho Número 14 De estos 114 dichos Del evangelio De Santo Tomás Yo soy Miguel Desde South Beach, Florida Ya regreso Con el siguiente episodio Adiós Chau chau